buenas tardes amigas hoy vamos a hacer un hermoso cuello que está en toda la moda está a base de punto cocodrilo o bien llamado escama para hacer el cuello yo utilicé una aguja un crochet número 6 y la parte del punto de las escamas 3.5 un crochet 3.5 lana del color de tu preferencia yo hice la parte del cuello en punto en medios puntos siempre tomando por el borde de atrás hice 35 cadenas y una vez que hice mis 35 cadenas hice 35 medios puntos una vez que hice mis 35 medios puntos en la tercera hilera comencé a hacer medios puntos pero tomando la hebra de atrás así se va formando los medios puntos en forma de zig zag ven? la hebra de atrás medio punto pero tomando la hebra de atrás así la hebra de atrás yo lo hice con 35 medios puntos y lo hice a la altura del contorno de mi cabeza así es que ustedes van a seguir tejiendo las hileras de su preferencia al contorno de su cabeza medios puntos y así voy a ir formando el zig zag el contorno de la cabeza ahorita lo que estamos haciendo es el cuello no se olviden amigas de visitar mi facebook y suscribirse a mi canal tejiendo con la moneda ahorita y suscribirse a la campanita para que les llegue los siguientes vídeos así van haciendo los medios puntos tomando los medios puntos tomando la hebra de atrás ven amigas la hebra de atrás así voy formando mis medios puntos recuerden que yo empecé con 35 cadenas después hice 35 medios puntos y en la tercera hilera comencé a hacer tomando la hebra de atrás medios puntos estoy ahorita formando la parte del cuello ven amigas la hebra de atrás ven amigas la hebra de atrás este punto es muy sencillo y muy flexible para cuando tú quieres meter la cabeza en un cuello no ajuste y sea más sencillo es bien bonito este punto es tupido y yo lo usé para hacer mi cuello este punto porque me pareció genial ven ustedes van a seguir haciéndolo hasta el contorno de su cabeza hasta la medida que puede entrar su cabeza y así seguimos medios puntos tomando la hebra de atrás es muy fácil y sencillo este punto amigas ven así voy haciendo los 35 medios puntos por la hebra de atrás ustedes pueden hacer el cuello los puntos o detalle que ustedes más les guste que ustedes deseen que ustedes se les haga más fácil puede ser calado pero yo decidí hacer estos medios puntos porque es abrigador como es para el invierno este va a ser tupidito se da la vuelta como cuello tortuga y te abriga y así va quedando yo para unir siempre utilizo el crochet y hago punto de slip hago todo una sola pieza no me gusta cortar y con una aguja coser no nada de eso todo lo hago con el crochet miren aquí voy a unir miren aquí voy a unir tomo la hebra de atrás de la parte de delante de él los medios puntos y la hebra de atrás tomo las dos hebras y hago desliz ven amigas la hebra de atrás la hebra de atrás la siguiente hebra la parte de atrás y hago desliz así voy uniendo la hebra de atrás ven así hasta unir mi pieza y el tejido y el tejido se va a ver como si fuera toda una sola pieza la hebra de atrás la siguiente hebra y así voy uniendo el cuello para que se haga en forma circular amigas la hebra de atrás y la otra hebra así ven amigas así voy a hacer mi cuello hasta llegar al final es una forma de que se siga viendo que está tejido y no se ve costura alguna uso de los medios puntos la hebra de atrás sigo yo con mi hebra de atrás y la hebra de la primera fila la agarro y hago desliz desliz así me voy hasta el final ven amigas desliz desliz así así voy uniendo la pieza y se va a hacer en forma circular ahorita estamos haciendo amigas la parte del cuello lo voy a hacer cuello tortuga y así y así la parte de atrás y la hebra la primera fila la hebra de atrás y la hebra de la primera fila y así voy a ir hasta finalizar tengan en cuenta que tiene que estar parejo conforme ustedes van avanzando van yendo paralelamente para que no les salga disparejo se supone que es una hebra adelante y ahora de atrás y así me va a ir quedando el cuello bien amigas acá ya me quedan unas dos para terminar la unión y esta es la última y ahí está y hago mi desliz aprieto corto ven mis amigas ya está listo el cuello ves jalo bien y ahí se ve como si no tuviera costura doy la vuelta esa va a ser la parte delantera ya está listo el cuello ven mis amigas no es necesario estar cortando y usar aguja no ven y así va a quedar mi cuello doblo y ese es mi cuello tortuga que se le llama bien amigas reservo esta pieza para comenzar a hacer el punto escama lo dejo aquí y vamos a realizar el punto escama se hacen dos piezas diferentes para después unirlas hago mi nudo mágico y comienzo a hacer cinco cadenas una vez que hago mis cinco cadenas perdón con el otro crochet número tres punto cinco ya más delgado una vez que haga mis cinco cadenas vamos a hacer desliz en la primera cadena que hicimos uno dos tres cuatro cinco hago desliz en la primera cadena ahí está mi desliz y aquí vamos a trabajar vamos a hacer tres cadenas para hacer puntos altos lo hacemos en el hueco de donde están las cadenitas hacemos cinco puntos altos dos recuerden que las cadenas son una tres cuatro cuatro y cinco cadenas en el hueco de las cinco cadenas que hicimos anteriormente ahí están cinco puntos altos hacemos tres cadenas y hacemos un desliz en el inicio de las cadenas ahí ven un desliz ahí está vamos a formar un piquito que va a ser el diseño para el punto hacemos cinco puntos altos en el mismo hueco cinco puntos altos bien amigas después de esto quiero que presten mucha atención este es el primer adornito este es mi primer escama como lo llaman ya vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer aquí triángulo inverso un triángulo le voy a llamar triángulo para que usted sepa que cuenta que consta el triángulo de un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo punto alto que hicimos ok un triángulo va a formar de dos puntos altos en medio de una cadena es este va a ser mi primer triángulo voy a hacer un triángulo voy a hacer dos cadenas en medio de la escama en medio de la escama un punto alto en el interior va ahí vamos a poner medios puntos hago dos cadenas y vuelvo a hacer mi triángulo en la tercera cadena cadena 2 1 2 3 en la tercera cadena voy a hacer mi triángulo inverso que consta de punto alto una cadena y un punto alto en estos triángulos va a ser para formar la escama acuérdense miren acá consta de dos un triángulo un punto alto dos triángulos un triángulo quiere decir que acá vamos a hacer dos escamas ven vamos a formar la segunda escama recuerden que es la primera en cada triángulo que tú ves se va a formar un escama en caso acá en esta hilera tengo dos triángulos voy a formar dos escamas las escamas de forma tres cadenas hago en este huequito en el primer punto alto vamos a hacer seis puntos altos en el hueco vieron estamos trabajando en el triangulito inverso vamos a hacer seis y vamos a hacer seis y vamos a hacer seis más en la otra parte del punto alto que forma el triangulito ven así está mi tejido voy a girar giro y voy a agarrar el otro extremo del punto alto y meto y hago seis puntos altos más ven amigas así aquí ya estamos formando la primera escama de la segunda hilera ven seis puntos altos una vez que hago mis seis puntos altos ven mi primera escama en la parte de atrás que cada vez que vean un punto alto solito que no es el triángulo en la parte de atrás hago medio punto ven ven volteo por la parte de atrás veo mi punto alto y hago medio punto ven ahí hago mi primer medio punto y siguiente y siguiente y siguiente sigue otro triangulito entonces quiere decir que voy a formar mi siguiente escama ven este triangulito que está ahí al último y este este ya ahí vamos a formar la segunda escama ahí voy a hacer en el primer punto alto voy a hacer este de acá meto y hago seis puntos altos para formar la segunda escama así se va a ir formando las escamas por cada triangulito que yo forme avanzando en la hilera va a ser una escama ven aquí voy a hacer mis seis puntos altos una vez que termino mis seis puntos altos ven giro el tejido para agarrar la otra hilera del punto alto ven este de acá y ahí hago seis puntos altos más estoy formando la segunda escama ven así seis puntos altos ven amigas ahorita vamos a hacer así va quedando ven miren ya tengo dos escamas en la primera es una en las dos siguientes en dos ahorita vamos a formar tres escamas ven lo arreglan vamos a hacer la tercera hilera para que se hagan las escamas recuerden subo con tres cadenas una cadena más para formar mi primer triangulito meto por aquí y formando mi primer triangulito hago dos cadenas y un punto alto en medio de la escama siempre va a haber un punto alto en medio de la escama hago dos cadenas y voy a formar mi segundo triangulito en el medio punto de la hilera anterior voy a formar otro triangulito voy a formar otro triangulito para que haga para que ahí vaya otra escama punto alto cadena punto alto hago un así va quedando dos hasta el momento tengo dos triangulito hago dos cadenas un punto alto en medio de la escama dos cadenas y vamos a formar el tercer triangulito en la tercera escama para hacer la tercera escama en la tercera cadena triangulito venga amigas una vez que haya formado tres triangulitos porque voy a hacer mis tres escamas tres cadenas comienzo tres cadenas y hago mis seis puntos altos recuerden que en las tres cadenas de subida forma un punto alto con eso serían mis seis puntos altos agarro un extremo de punto alto del triangulito este es el otro entonces giro el tejido agarro el punto alto del triangulito y hago seis puntos altos estoy formando mi primera escama de la tercera hilera bueno vendría a ser la sexta no pero ahorita digo la tercera hilera de las escamas ahorita estamos formando escamas ven y así va formando mi escama la primera escama de la tercera hilera hago volteo mi tejido que viene un punto alto entonces en el punto alto que viene hago medio punto medio punto ven volteo el tejido ahí está mi primera escama y veo que se aproxima un triangulito hago mi siguiente escama agarro punto alto del triangulito hago primer punto alto primer punto alto y hago seis puntos altos seis puntos altos agarrando el primer punto alto del triangulito es muy fácil una vez que tú agarras el segundo punto alto del triangulito es muy fácil una vez que tú agarras la onda ya todo lo hace muy fácil y te va de más así ven ya estoy agarrando el segundo punto alto del triangulito y hago mis seis puntos altos ven amigas espero me estén entendiendo cualquier duda me escriben y yo les ayudo este es punto alto hago medio punto el siguiente que sigue son triangulitos ven así va quedando el último triangulito y voy a formar mi siguiente escama seis medios seis puntos altos en el primer punto alto del triangulito ven así voy a ir estoy formando mi tercera escama esta es mi tercera escama hago mis seis puntos altos y doy vuelta para poner mis seis puntos altos en el último punto alto del triangulito ven y así estoy formando mi tercera escama ahorita van a ver cómo va quedando se va formando las escamas uno dos y tres leves ven amigas así se les va a ir formando las escamas este es el punto escama tú lo puedes hacer en la altura que tú desees pero se los recomiendo que lo hagan hasta que cierre tu cuello hasta que llegue a cerrar tu cuello el contorno de tu cuello ahí yo sería que es la altura perfecta ven ya depende de ustedes cómo lo hacen así van a seguir amigas hasta llegar a la altura deseada ok ok amigas avancen se acuerdan se olviden acá es medios puntos ustedes pueden avanzar a la altura que deseen y después les voy a enseñar cómo unirlo en el cuello que ya había hecho de encisar de medios puntos por la hebra de atrás entonces lo vamos a unir con crochet no con aguja y lana no con crochet lo vamos a ir uniendo el punto escama del cuello de medios puntos es muy sencillo y ahí se va a ver como si fuera una sola pieza no se ve costura no se ve nada ok amigas atentas 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 así vamos a ir avanzando hasta llegar a la altura deseada y Gracias. 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 Así van avanzando hilera por hilera y siempre se va a ir aumentando una escama. Bien amigas, a seguir y les voy a seguir enseñando. Puntos altos. Y así les va a ir quedando. Gracias. 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 ¿Ven amigas? Así. Agarro la parte del cuello y voy formando punto alto. acá seguía dos cadenas pero no voy a hacer dos cadenas sino hago medio punto y voy agarrando punto alto así voy hago medio punto agarrando el cuello y hago punto alto siguiendo el motivo que seguía y así voy uniendo medio punto muy alto y voy hago medio punto alto agarrando medio punto agarrando mi punto medio punto agarrando con el cuellito y hago medio punto agarrando punto alto en el mismo del medio punto así me voy a ir haciendo toda la ronda siempre haciendo el motivo que sigue ok amigas el motivo que sigue en medio va a un punto alto recuerden que después de eso va a dos cadenas entonces yo hago una cadena y hago un medio punto agarrando el cuellito ese viene a ser mi segunda cadena entonces hago un punto alto en el medio punto del anterior para formar el triangulito pero hago mi medio punto en vez de cadena hago mi medio punto y hago mi punto alto el mismo punto medio punto del anterior que así se van a ir hasta formar toda todo el contorno todo el contorno hago mi punto alto y así voy haciendo mi triangulito bien amigas y así se van a ir todo el contorno no se olviden descubrirse mi canal tejiendo con amor de dorita y activar la campanita para que les llegue los videos ok amigas espero les haya gustado al último le pongo el resultado final y cualquier duda me preguntan cuídense mucho y que dios me los bendiga siempre Gracias por ver el video. 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 Gracias.